Música Bueno platanitos, antes de comenzar con este nuevo video de Skyworks No Premium Que ahora si os queda abajo en la descripción tenéis el enlace a una página en la cual podéis obtener una cuenta de Minecraft Premium totalmente gratis ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, tenéis en la pantalla un cubito de Minecraft que si le pincháis os mandará a un video tutorial que hice hace un par de semanitas Así que bueno, espero que os guste un montón y disfrutad del video Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, este nuevo video es Skyworks No Premium Y como no, nos encontramos aquí en los ciberes de Minacqua para echar unas partillas con todos vosotros Como siempre, aviso por Twitter antes de venirme a grabar Y ojo, cuidado porque quiero que veáis como está el lobby en el día de hoy Está absolutamente, pero todos lo tenemos lleno Así que un saludo a todos los platanitos que están aquí conmigo Mira, hay un Masi, hola Masi, ay que guay Un saludo al señor que tiene skin de Masi Como siempre, aviso por Twitter, si no me seguís, ¿a qué estáis esperando? ArrobaBaiMasi88M, exactamente igual que el nombre en el canal Bueno, esto lo estoy grabando el martes por la noche Así que hoy quiero echar unas partillas de Skyworks nocturnas Así que bueno, vamos a ver qué tal se os da el día de hoy esta partidita Creo que hoy estoy fino en PQP, así que vamos dentro de las partiditas Nos vemos Bueno nada platanitos, estamos aquí en la primera partida Y nos encontramos en el mapa de árboles para disfrutar un poco de la noche Aquí con la vegetación también Como no, quería mandarle un saludo a todos los platanitos que han comido esta primera partida Y como siempre, comienzo con el kit Fugger Madre mía, que me ha tocado el mejor peto que me puede tocar en los cofres Ya sabéis que aquí el segundo cofre lo tenemos escondido en un sitio totalmente aleatorio Para el que esté empezando a jugar en estos mapas dirá Pero es que en mí le ha salido un cofre ¿Dónde está mi otro cofre? Pues mira, en esa isla concreto lo tienes debajo del puente Y las demás lo tienes aquí lo que sería a un ladito de la isla Eh, hola señor, adiós señor Venga, hasta luego Eh, ¿no se mueve? ¿Ve? Eh, ¿o es hacker? Madre mía, que lag lleva este señor No, no es hacker Si es simplemente que tiene un lag bastante cruzado Vale, espero que el vídeo se esté viendo bastante bien Si no, le meteré un pequeño filtro de brillo con el Sony Vegas Para que se vea un poquito más brillante Válgame la redundancia Y ese señor de ahí va a morir O sea, tiene toda la pinta de que va a pillar, vale Voy a equiparme rápidamente estas botas por aquí A ver, no tengo muchas cositas tampoco Si tengo un pico Tengo 10 sanorias para comer Podría matar a aquel señor De hecho, voy a ir a por él Porque el otro va un poquito laggado Y ya sabes que No te puedes fiar nunca de la gente que va laggada Hola amigo No, dame tus cosas Dame tus cosas, please No, no te caes en el hueco No te caes en el hueco Ah, vale, que ahí no te mueres, es verdad Yo pensaba que aquí se iba a caer al infinito No, aquí está el cofre, vale Perfecto Me quedo con tu super espada de afilado Vale, muy bien También tengo un señor arquito Tengo también platanitos Me lo voy a poner por aquí Vale, señor de allá Parece que pilló Así que ahora vendrá uno con cositas de diamante Hola señor Que no tiene armadura Y que me está disparando flechas Seguro que quieres hacer una guerra con arco Es que no tienes armadura Vale, vale, con cuidado A ver señor No, que he tirado mi espada Además sí, que me viene por detrás Vale, adiós amigo Eh, no se ha muerto Pues ahora sí Bien Ahí está, le he quedado un toque Le he quedado un toque igualmente No señor No me tire bolitas de nieve No, por favor Vale, no, 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 no Vuela, vuela, vuela Vale, con cuidado Eh, eh, ue, ue, ue Hasta luego amigo Adiós Vale, perfecto Vale, ahí que voy Venga, vámonos Vámonos a por él 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 Vamos Adiós amigo Vale, perfecto Y ahora No Depp 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 señor Se ha caído He estado en un momento tenso Porque digo Es que si este tío se tira Me puede matar perfectamente Porque vengo de luchar Contra dos personas Pero no El tío ha hecho vuelo sin motor Vuelo sin motor Vuelo sin motor Bueno Quedamos ya solo tres personas Gastón y Sofía Flower Ay, qué bonito Qué bonito Sofía Qué nombre más Pinky Flower Tiene usted Vale, con cuidado Eh, ese boquete Vale, ahí delante Hay uno Vale, quién será El pin canario es letal Sí, es que Lo tengo finito el pin, eh Hoy lo tengo fino Vale, perfecto Ahí está uno de los que quedan Que es el señor Gastón Y la chica Pues no sé dónde se encuentra Pero voy a aprovechar Preciéndole el puente Por favor señor No me tire huevitos No me tire cositas Yo solo quiero Hacerle un puente feliz Eh, ¿quieres flechas? ¿Quieres flechas? ¿Quieres un duelo con arco? Señor Gastón Que te tiro el árbol, eh Que te tiro el árbol Mira, lo tiré Vale, con cuidado Vámonos más Vamos, no más sí Vale, con cuidado Voy a tener que ir ampliando Por eso Voy a tener que ir ampliando Poco a poco el puente Vale, no pasa nada Si ficha donde está La otra señora que queda Pues estaría mucho más tranquilo Porque imaginaros Que me viene por detrás Y ya muero ya directamente Porque me pilla haciendo puente Me tira Y adiós amigo Vale, el señor se está haciendo El fuerte Comanche Ahí está De los Playmobil Exactamente igualito El fuerte Comanche Ahí solo faltan Los caballos Y el sheriff Lo único que falta A ver A ver ¿Dónde se encuentra la señora? Ahí está Vale, vale, vale Muy bien, muy bien La tengo visualizada Está para allá No pasa nada Hola amigo Hola amigo Vale señor Fuera Fuera se para allá Fuera se para allá Vale, que te tiro el fuerte Comanche Que estoy muy loco Que estoy muy loco Venga, a volar Vale, perfecto Queda Sofía Que está allá a lo lejos Ahí está Lo había visto de antes Así que sabía que iba a estar por aquí Señorita Sofía Venga, vamos a tener una lucha final Digna Tú y yo Madre mía Que vato chetada Vale, cuidado Alex Hola Alex Vale, no por favor No por favor Vale, te hago un puente por arriba Y todos felices ¿No? Vale, perfecto Perfecto Uy, que me ha lagueado Vale, con cuidado Que me laguea el Minecraft Vale, tengo lava No tengo lava Es que en verdad En esta partida no he pillado muchas cosas Así chetada, por así decirlo Hola minga Hola minga Vamos Ahí está Me tiro por ella Sofía, Sofía, Sofía Pin canario Madre mía Sofía se huele todo crazy Y ganamos esta primera partida Nocturna En el mapa de árboles Nos vemos ahora en el segundo mapa Wuhuu Pues nada platanito Estamos aquí en la segunda partida Y esta noche Me apetece echarme Una partida de billar Así que bueno Vamos a intentar eliminar A todas las bolas de la mesa Para que reine la mía ¿No? Así que bueno Vamos a ver ¿Qué tal esta segunda partida? También como no quería Mandarle un saludo A todos los platanitos Que me acompañan Un saludo para el señor Johnny También que es un platanito fiel Como muchos de vosotros Que estaréis viendo el vídeo Pero yo me acuerdo de ese nombre Porque sé que es de hace mucho tiempo Así que bueno Me gustaría conocer A muchísimos suscriptores Sabéis que por Twitter Tengo una gran interacción Me gusta dar muchos favoritos Así que bueno Si queréis ser unos platanitos fieles Pues simplemente Tenéis que demostrármelo Diariamente en Twitter Y yo pues periódicamente Voy siguiendo a la gente Y yo me quedo con vuestros nombres Así que bueno Un saludo para todo aquel Que se considere un platanito fiel Y vamos a ver Qué tal nos sale Esta segunda partida Señor Que te van a ir por detrás Es que me lo ha enviado a mí Gracias por el regalo Me ha enviado Hola señor Vale Tiene que venir usted aquí A matarme Gracias por esas super botas A ver señor Usted tiene que venir por aquí Sí Usted tiene que venir por aquí A matarme Sí Porque si no Le va a venir a aquel señor Por detrás Y le va a matar a usted Mira Ahí que va Venga Y me lo envía No con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Adiós amigo Vale Queda este Vale Con cuidado A ver Quien tiene más armadura Yo creo que tengo más armadura Vale 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 Venga No no Me van a venir por detrás Vale Gracias 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 señor Por enviarme Al infinito y más allá Venga Vamos Vale Perfecto Lo he tirado Sí Oh Grandísima jugada Me ha gustado Me ha gustado Like por esa gran jugada Que me acaba de salir ahora Matando a dos Uno con la chorra Porque me ha venido Y justo me han empujado Con el arco Y he llegado a la isla Lo habéis visto La suerte De más Sí Madre mía Perfectísimo A ver Qué tenemos por aquí Tenemos más platanitos Este señor tiene una espada de diamante Muy suculenta A ver Más Y estoy llorando De felicidad Saludo Para el señor Briek Que dice Estoy llorando No pasa nada señor Estamos jugando aquí en Skyward Hola Vale Por detrás no me vi nadie Claro es que A ver He matado al que estaba al lado Al que vino después Y al otro que vino después O sea Ya por detrás mío No debería quedar nadie vivo ¿No? O sea No, 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 no No, no, no Fuera Fuera amigo Madre mía Cómo pega Gracias Vale Quería su espada Por eso No le había tirado con el pin canario Tenía el pin canario desactivado Que conste Vale 40 flechas que tengo Ojo cuidado Vale Por detrás no sigue nadie Aquí está Hola Oh Gogeta Mira hablando de Johnny Hola Johnny Johnny te tengo que matar No No ti no No Te voy a dar tu merecido Sí Tú Sí tú Ven Ven para acá Johnny Ven para acá Johnny No Johnny No No Johnny No Johnny A ver Vete para acá Vale Eh que le he puesto lava Le he puesto lava in the face Pero Johnny Que te he puesto lava O sea Le he puesto lava Y no se ha muerto Vente para acá Johnny Vente para acá No Johnny Te tengo que matar Saludo para Johnny Eh Pero pelea Ahí está Vale Tenía un poco de lag No pasa nada GG Vale muy bien Por aquí Este peto creo que está encantado Si no me equivoco Debería ser mejor O no A lo mejor son ilusiones mías Sí Encantado con protección Uno quedamos cuatro personas Señor Damián Está YouTube Y Super Danny 555 Y no hago la rima Porque ya sabéis cuál es Así que venga Hay que continuar A ver para comer Tengo 30 zanahorias O sea Dios que soy box boni O que pasa aquí Vale Ahí delante estoy viendo a uno Están ahí los dos que quedan Vale No son team ¿no? O si No lo sé Bueno da igual Ahí está Voy a hacer puente La 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 Vale con cuidado Hola amigo Vale no son team ¿eh? Hola Danny Vale Estoy entre trolearle con lava O dispararle con esas 40 super flechas que tengo Venga amigo 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 Vale Para algo quiero yo las flechas Y Danny 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 Muere Adiós amigo Vale perfecto Y solo queda el señor Damián creo Es que no sé Ah que no que hay otro vivo ¿Dónde he leído yo antes tres personas? Si quedan 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 dos más Vale Aquí dentro había uno Dentro de esta pokeball Si no me equivoco Tiene que haber uno ¿eh? A ver Eh Míralo 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 Se estaba escondiendo ¿eh? Madre mía Y el otro está Vendo apartamento Con vistas a más 500 euros al mes Alquiler Ese se ha hecho su apartamento Ha dicho Vale Ole Ole el apartamento del señor Star Ahí está Vale Y no es Star No es Iron Man Sino que es Star de estrella No señor Si me disparas no me vas a tirar ¿eh? Aviso Vale señor A ver Vale Este me ha visto que va a estar Más épico matarlo Que otra cosa Tengo Vale Tengo 17 bloques De estos Tengo lava para Estero learle Así que yo creo Que Deberíamos hacer una cosa Que es hacer un puente Por aquí arriba ¿Por qué? Porque así el señor Si está metido en su apartamento No tiene acceso a la azotea No le han dado las llaves Así que le puedo subir Y el tío no se va a dar ni cuenta Mira Encima Encima ahora está tapiado Pues ya no tienes vistas a más Sí Vale Pues listo Madre mía Es que las cosas que ocurren aquí Grabando Sky Bono Premium Como ya os dije antes Es que me lo paso muy bien Porque es que Ocurren cosas que en Skyward normal No pasarían ni de Fly O sea Es que son las risas O sea Me encanta Me encanta jugar Skyward no Premium Vale Voy a pillar estos bloques que hay por aquí Estaría guay Creo que lo dije en un vídeo anterior Que en este mapa pusieran bloques De troncos por aquí dentro Por si acaso Pues te hace falta coger bloques Pues los pillas de aquí dentro Y ya está ¿Sabes? No estás aquí rompiendo lo que sería La bola de billar La Pokéball Llámano X Venga 14 bloques Suficiente Hola amigo Ahora se ha bajado Ah que tiene jardín también Vale vale Tiene jardín entonces ya GG Venga vete para acá Vete para acá Camperiño Venga muere Muere Camperiño Muere Camperiño Ahí está Ya está Luego ganamos esta segunda partida Así que bueno platonito Hasta que este vídeo de Skyward No premio Espero que te hagan muchísimo Abo la mano Y nos vemos la semana que viene Con más en Minacuas Hasta otro platonito Adiós Madre mía Entre fuerte Apache Y el apartamento Con vistas a Masi Yo no sé como la lío Pero aquí siempre me acaban Concurriendo Cosas muy épicas Jejeje Que me ayúdame Y el apartamento